Un romance en un tiempo eterno Una cosa que no llegó a nacer Es lo que hace una vida sin saber Ay, mi vida, si es que devolver El seguidor de mi plazo ya me amajó De ver si lo que pudo ser Los fantasmas y algún sueño que defiende Cuántas veces me almas desde ayer Ay, me pude conmigo Y 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 me pude conmigo Ay, mi vida, ya vuelve volver Y me pude conmigo Dejaré que tu recuerdo me acaricié en paz Perdonando los descuidos de mi altar Siempre quise darte más y más Cuando tu dueño me da guitarra de memoria Cada fuerza que no voy a hacer Cada intento, cada destino, cada miel Cada miel, lo más duro que te llevaré Hoy, ¿qué pude entender? Quiero vivir, vivir, vivir Quiero un corazón, una vieja ilusión Quiero vivir, a mi vida ya me devolver Gracias por ver el video